Disfruté muchísimo la conferencia en Barcelona. Creo que la participación de personas muy relacionadas, muy comprometidas con la investigación en la homeopatía, presentaron trabajos muy interesantes. Lo más importante es conocernos, integrarnos y trabajar juntos. Porque el trabajo con la homeopatía todavía necesita tiempo. Es una intención alta, grande y para eso hay que unirse. Solos no vamos a poder nunca.